El lugar es fantástico, la gente de ustedes son amorosos y hay un nivel cultural importante, una movida cultural importante, más sumado a toda la movida turística, o sea que realmente hay que darle manijas. Bueno, ustedes no necesitan que nosotros les demos manijas, pero nosotros que somos porteños y que a veces no tenemos tiempo de visitar o si estamos en una capital, hacemos teatro y nos vamos corriendo, hay que venir acá, yo voy a venir con los chicos, la gente me encantó. Más allá de eso es importantísimo, ¿no?, la presencia de figuras nacionales en Concordia para poder justamente promocionar en Buenos Aires y demás. Sí, sí, sí. La opinión de ustedes de la ciudad. La ciudad divina, de la gente amorosa, la movida me parece fantástica, porque hay un montón de opciones. Sí, pero es todo terrido, la verdad, la vegetación que se ve, es muy frondosa, no me lo hacía tan verde todo. Y esta experiencia ahora de por el mundo, de nuevo saliendo, porque habías estado por el mundo en casa, Georgina había estado, bueno, en Masterchef, es como ahora salir de nuevo, avanzar de nuevo con la gente, ¿cómo se siente? Sí, está bueno. Nosotros empezamos ahora otra vez con los viajes internacionales, vamos para Estados Unidos y para Europa, y todas las noches va a salir un pedacito de Argentina también, que nos estamos grabando ahora, y después en enero, febrero, salen los capítulos enteros también de todo esto. Así que está buenísimo viajar, es lo que más me gusta, así que está buenísimo. Y algo que te gusta la que está. ¿Con el tema de la vacunación no tenés problemas? ¿Estás averiguando el tema? Sí, estamos armándolo como un ajedrez en viaje, porque siempre hay un invitado que no puede venir a un lugar, y el otro no puede entrar. Porque con tres de Sputnik no puede entrar. Entonces, yo... Gracias.